Muy buenas, te vemos, pero no te escuchamos. No me escucháis. Ahora, ahora, ahora perfecto, ahora perfecto. Ah, bien. ¿Cómo estás? Que hacía tiempo que no hablábamos. Muy bien, deseando contar cosas, Carlos, no me llamas, no me escribes. Y después de escuchar a Pedro Sánchez decir que todo lo han hecho bien, ¿cómo te has quedado? ¿Con ganas de contar? Sí, hombre, claro, estamos acostumbrados ya a oír estas cosas, ya no llama la atención. Esto y las cifras de China son cosas que ya no me afectan. Fernando, ¿estamos para tranquilizarnos o estamos para preocuparnos? ¿Estamos para pensar que hemos aprendido de todo lo que ha ocurrido y de lo que no hemos sabido hacer, de lo que no ha sabido hacer Pedro Sánchez y su gobierno? ¿O estamos como para pensar que efectivamente se han aprendido las lecciones y no va a volver a ocurrir lo mismo? No hemos aprendido nada. No solo no hemos aprendido nada, sino que estamos peor que al principio y estamos mucho más tranquilos, curiosamente. Yo creo que ha tenido mucho que ver el efecto psicológico de la entrada del verano, del aumento del calor. La gente tiene una sensación ya de final, de final de año, de curso, de no sé cuántas cosas, que salvo la cantidad de gente que la economía se lo recuerda, los demás están un poquito, les veo, sobre todo los jóvenes, absolutamente relajados. O sea, yo ayer mismo vi a jóvenes saludarse con dos besos, con total naturalidad, y cuando les dije algo, eran conocidos, me reprendieron ellos a mí. La sensación que tienen es, en general y mucha gente, es, mira, no me ha pasado nada, no era para tanto, entonces, bueno, pues no va a pasar nada, seguro que no, y esto va a ser un desastre, esto es lo que el virus desea y lo que al virus le viene bien, y no sé si a alguno más también le vendrá bien. Desde luego debemos tener muchísimo más cuidado y no hemos aprendido, que va, que va. Tenemos la sensación de tsunami, sensación que ha pasado. ¿Cómo está el tema del avance de la vacuna, el tema de que podamos tener un tratamiento eficaz y el tema de lo que nos estás describiendo, que los controles que se deberían haber puesto se sigue sin aprender que son totalmente necesarios? ¿Cómo está el equilibrio de esos tres factores? El equilibrio está muy mal. La vacuna es absolutamente una ruleta porque puede salir en cualquier momento o puede no salir en 10 años. Sí es cierto que hay un montón de grupos trabajando a la vez, que esto no ha ocurrido prácticamente nunca y que el reporte económico sería tan brutal para quien lo consiguiera, que realmente están poniendo toda la energía, pero es que los biólogos no son magos y esto es ensayo-error y dar con algo es una cuestión de buscar muchos, como buscar pepitas de oro, puede aparecer o no. Entonces no es una ciencia exacta, desde luego. Hay que probar muchas cosas, hay muchas líneas de investigación, eso sí, desde las membranas, cómo se atacará cuando se une a las células humanas, hasta una serie de cosas, porque por lo que leo es fascinante, nunca ha habido tantos papers o artículos científicos, a tal punto que ya nuestros oyentes y espectadores saben perfectamente lo que es un paper y un artículo científico. Cosa increíble, que nunca soñé, de verdad, esto es la parte menos mala. Después, los tratamientos médicos, ahora sí, los médicos, hablábamos al principio, ¿te acuerdas? Hace meses de que se estaba preguntando a médicos y que los pobres todavía no sabían. Ahora sí, ahora por desgracia ha habido ya muchos pacientes curados, muchos pacientes fallecidos y podríamos decir que sí, cada maestrillo tiene su librillo y casi cada hospital del mundo está probando sus cosas. Los médicos han tomado el mando y han dicho, mira, a mí esto me va bien, yo lo voy a probar, yo lo voy a seguir usando. Y estamos viendo la cantidad de controversias que hay con médicos de todas partes del mundo, que unos defienden una cosa, otros defienden otra y parece que hay una confusión general. Yo en eso estoy más confiado porque los médicos son muy prácticos. Igual que he dicho siempre que no son científicos, porque no lo son, son prácticos. Entonces ellos ven cuando algo funciona, cuando un paciente mejora y cuando no. Así que en eso estoy un poquito más tranquilo porque los que vayamos a enfermar ahora, si nos toca, si no lo hacemos todos a la vez, por lo menos si tenemos a unos médicos y a un personal biosanitario más preparado. Y el tema de los preparativos, ves al gobierno habiendo aprendido de que tiene, bueno, el tema de los test lo damos por zanjado, evidentemente no han aprendido nada de la necesidad de test. Acabamos de ver que incluso movimientos de gente que llega, inmigrantes que llegan en patera no les aplican, no les hacen un test PCR al llegar. Dice, pero ¿cómo los puede usted distribuir por España sin haberles hecho por ellos, por nosotros, por todos? ¿Por qué no les hacen ustedes test? Bueno, eso lo descartamos, pero el resto va a haber compras acumuladas de mascarillas, va a haber compras de batas, de guantes. No, no, está pasando lo mismo que pasó con las mascarillas, que al final han reconocido que no las recomendaron porque no había. Bueno, pues ahora no están haciendo test porque no hay. Es que no hay. Simplemente no hay. Eso es todo lo que pasa porque no tiene ningún sentido que en un vuelo que vale 130 euros no se cobre el vuelo a 150 con un test obligatorio en salida directamente. Y si no lo tiene usted se lo cobramos aquí a 70, no hay problema. Pero es un precio insignificante. ¿Qué ocurre? Que no hay. Y como no hay y no lo quieren decir otra vez, ellos mismos ya han aprendido la lección, los guionistas de Moncloa, que son muy listos, y ya están diciendo una y otra vez, al contrario que al principio, que va a haber un rebrote, que va a haber, que va a haber, porque es que saben perfectamente que lo va a haber. Lo va a haber, y yo creo, ya dije aquí en abril, que en julio, y julio está aquí ya. O sea, ahí va a haber un rebrote inminente. Y si que la gente vaya pensando dónde quiere que le pille, otra cosa es lo que vayan a hacer del gobierno, que eso sí que no es ciencia ni responde a ciencia, eso es magia. No sé si cerrarán, si no cerrarán. Están intentando localizar los brotes, pero ¿qué va a pasar cuando, ya vamos viendo que ese mapa se va rellenando, ese mapa de España, esa piel de toro, y cuando los rebrotes estén en todas partes y estén por doquier? Fernando, fíjate. Y lo que estás diciendo, entra gente de todas partes. Doy tanta fe de lo que estás diciendo, es cierto que yo tengo clavada una frase, y mientras estás hablando, te hemos superpuesto en pantalla para que la gente lo vea, el mapa de cómo están ahora los rebrotes. Y esos colores oscuros, azul oscuro, que está viendo la gente en pantalla, es precisamente el de las zonas de máxima intensidad de ese rebrote. Y yo recuerdo perfectamente tu frase, hará un mes aproximadamente, hablábamos de esto mismo y yo te pregunté literalmente, ¿crees que va a haber rebrote? Y yo me quedé helado porque tú respondiste antes de julio. Estamos finalizando junio y el mapa lo puede ver la gente en pantalla, ese es el mapa del rebrote. Con un mapa muy parecido, yo recuerdo, un 9 de marzo, un informe de Seguridad Nacional, Seguridad Nacional es uno de los departamentos de Moncloa, es uno de los departamentos de presidencia del gobierno. Y recuerdo, con un mapa prácticamente igual, que ponía justo debajo una leyenda de Seguridad Nacional que decía, los brotes están controlados, no hay transmisión generalizada, el riesgo es moderado, me estaré yendo coma arriba, coma abajo. Ese informe fue emitido por Seguridad Nacional el 9 de marzo, justo después, por eso lo tengo clavado, justo después de las manifestaciones feministas del 8M. Pues un mapa prácticamente igual y decían, está todo controlado, riesgo moderado, la transmisión no es generalizada y mirabas el mapa y decías, pero ¿cómo que la transmisión no es generalizada? Pero si está prácticamente en todas partes. Bueno, pues exactamente eso, efectivamente, es lo que dijo López Mirones, ahora en estos momentos es un mes, Fernando. Sí, sí, yo estoy absolutamente fascinado con la reacción de gran parte de la gente o al menos la mitad de la gente, que es que se cree en todo, es que están absolutamente confiados como si el gobierno realmente tuviera algún control sobre el virus y no tiene ningún control en absoluto. Están pensando que van a hacer cuando venga el rebrote corto y desde luego tenga usted seguro que la culpa, como dice Rodríguez Brown, va a ser de usted, señora. Pues, Fernando, muchísimas gracias. Te iba a decir que espero que por una vez falles, pero el problema es que me temo que no va a ser así. Yo quiero fallar, quiero fallar todo el tiempo, todo el tiempo. Así que llévame al plato un día antes de que no podamos volver. Seguiremos hablando, Fernando, porque me temo que efectivamente puede que volvamos a tener un problema con esta historia teniendo en cuenta la falta de previsión, la falta de precaución que tiene este gobierno. Fernando, un abrazo muy fuerte. Un aullido. Un aullido.